Descendencia Carrerera Eso se lleva en la sangre de una yegua y de una cuadra Permítanme relatarles carreras, hechos e historias Que no cualquiera las hace La cuadra es el centenario, reconocida y mentada Cartas fuertes manejaban, con la cuida se aplicaban Pero fue la consentida La gringuita le llamaba Por una carta en su sangre, las forcas se combinaban En terrenos de Arizona, caro en una potrillada Bajo de los alamitos Y en el charco la esperaba Arreinaos y me dejé la mala La gringuita fue costigo Veinte fueron las ganadas Catorce fueron al hilo Y una que otra que perdimos Errores han existido Le ganó al vaso no vas Al pollo y al jibador La cebollita no pudo Todo el polvo se tragó Quebró la gringa adelante Y adelante se quedó Le faltaba corpulencia Pero eso no le impidió Le ganara la princesa Y el pájaro no voló Al galán ganó tres veces Hasta que se convenció Y puro grupo Cabelas Y a todos los ya Es don Everardo Cruz Mainate y buen carrerero Ramón el caballo cuida En la cuadra su terreno Ismael Vallejos les corre Animales muy ligeros Animales muy ligeros ¡Gracias!